saludos mirados de youtube hoy les comparto una demostración del cerro de la silla de antonio tanguma los invito a que escuchen mi versión del cerro de la silla en todas las plataformas cruzando la frontera a gabe vásquez ya saben este chotis lleva el trío si no estoy equivocado el trío significa que lleva tres tonos en la canción lleva así como cambia fa se regresa si emol y luego lleva la tercera parte en mi emol vamos a darle lento esta vez no va a haber tiempo normal y comenzamos con la primera parte si emol sextas de fa continuamos tercera de si emol les voy a enseñar lento así bien simple y luego ya le agregamos los adornitos una vez más ah no aquí es una un arpegio de fa para llegar a la sexta si no si se les dificulta si pueden tocarlo así adornitos que pueden hacer en esta primera parte aquí ligados otro que pueden hacer en segunda es ahí es un arpegio hacia abajo de fa mayor 7 ah no continuando con la segunda parte que ahora cambiamos de tono a fa so la primera parte termina y do volada se va arpegio de fa y do volada y do volada y do volada Se repite. Adornos para esta segunda parte. O también pueden terminar. Otro adorno ahí en segunda, tipo ligado como en la primera parte. Y luego de ahí se repite la primera parte. La parte A, que está en siomol, termina... Ya que toquen la parte A, que en siomol, después de la parte B, de fa, se va a la parte C, que es miomol. Pero la parte A, antes de eso, la parte A termina diferente. Es lo mismo que la terminación de parte B. Sexta de siomol. Y luego es cuando va a la parte C, que es miomol. Vamos a hacer eso de partecito otra vez. La disculpen. En el tiempo estaba medio raro, pero ahí van entendiendo la idea. Después sigue... Aquí hacen un sweep hacia arriba de miomol. Mayor 9. Tercera... La... 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 Continuamos Un acorde Segunda Aquí es donde ocuparían el capo Para nada más hacer un ligado Abierto, pero como no tengo el capo No puedo Vamos a ver Sin capo Ya con capo hacen nada más el ligado Sería así Continuamos Bueno, desde ahí otra vez Y luego ya de ahí se vuelve a repetir La parte A en si bemol Ya para terminar La rola Termina Animal Animal